El resto de mi vida lo pasaré contigo Yo no creo ya en casi nada imaginar si no estás Imagina si no estás Estaba poniendo discos Se me ocurrió sin más Si la pierdo como llenaré El vacío que se ve El vacío que se ve El espacio exterior Venimos tú y yo No fue casualidad Nuestro encuentro estelar Y comprender después Que éramos hecho terrestres Eres el arco iris que ven en unión Un río de galaxias y astros sin control Todo lo que es visible Aunque nadie lo entienda Aunque nunca nadie lo entienda Aunque nunca nadie lo entienda Y te despeza todo horas La histeria y lo demás Nos miramos fijamente Y todo desapareció El mundo 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 desapareció Gracias por ver el video.